Muchachita loca Muchachita loca Tú bailas bandango bien Oye porque cuando Tú bailas este bandango Lo haces conmigo Y te pegas muy bien Porque cuando Tú bailas este bandango Lo haces conmigo Y te pegas muy bien Pégate 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 bien Pégate, 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 pégate bien Muchachita loca, muchachita loca, muchachita loca, tú bailas bandando bien Muchachita loca, muchachita loca, muchachita loca, tú bailas bandando bien Porque cuando tú bailas de bandanco Lo haces conmigo y te pegas muy bien Porque cuando tú bailas de bandanco Lo haces conmigo y te pegas muy bien Pégate, 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 pégate bien Pégate, 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 pégate bien Bandando duro Hey, muchachita loca, muchachita loca, muchachita loca, tú bailas pandango bien Muchachita loca, loca, muchachita loca, muchachita loca, tú bailas pandango bien Sí, porque cuando tú bailas te empandango Lo haces conmigo y te pegas muy bien Porque cuando, cuando tú bailas te empandango Lo haces conmigo y te pegas muy bien Pégate, pégate, pégate Pégate, 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 pégate ¡Ay, hombre! ¡Pégate! Pégate, pégate, pégate Pégate, 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 pégate Pégate, pégate, pégate